hola muy buenas a todos bienvenidos al canal videojuegos party forever soy patrick y en este vídeo de big brain academy brain for brain para nintendo switch les quiero mostrar ahora todos los ejercicios de la categoría análisis así que vamos a empezar por el primero que es cuenta cubos vamos a comenzar que es en el modo repaso éste vamos 3 a 4 si un nivel seguimos subiendo sí 20 vamos muy bien por ahora 17 también esté bien si vamos a salir acá ya no nos da no nos dio el tiempo para más pero bueno hicimos bastante puntuación igual a ver cuánto nos dio vamos a seguir con el siguiente que es paseo peso pesado a ver cuál es el más pesado hay que descubrir acá cuál es el elemento que pesa más de lo que está así que vamos a ver cómo nos va en éste por ahora estamos acertando todos no me di cuenta cuál es éste si es éste está perfecto el pingüino acá muy bien está muy bien está la sandía bien vamos bien es el pájaro a ver este bien perfecto y acá hay unos días tiempo para saltar una más pero lo habíamos hecho a ver a ver vamos a seguir con el análisis que nos faltaba el cincelado vamos a ir que esto tiene que destruir una figura para tener la figura correcta que muestra ahí muy bien perfecto estamos yendo por ahora muy bien estamos avanzando ya salimos a intermedio ahí está seguimos muy bien vamos muy bien vamos hay no que mala suerte esa no nos dio para no nos dio por uno más que qué error ese que tuvimos ahí fue una muy mala suerte a ver 277 no estamos muy lejos de lo que había hecho de récord vamos a ir por el siguiente a ver el último es éste el de exclusión a ver si no tendremos más suerte vamos a empezar muy bien vamos a ir y vamos a ir y y vamos a ir por vamos a ir No, 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 no. No nos dio para más este, este, la ramos feo, pero bueno, vamos a ver como nos fue, muy bien, 309, no fue mucho, pero bueno, nos dio para abrir un regalo por lo menos, pero no vamos a quedar así por ahora, así que bueno, esto fue la, esto fue la categoría, la categoría repaso. De análisis, así que espero que les haya gustado el gameplay, si les gustó denle like, suscríbanse, y bueno, y estaré haciendo los siguientes ejercicios, y después iré por el modo super repaso, cuando termine toda la primera tanda de los, de estos, del modo repaso. Así que bueno, ahora sin más que decir me despido, soy Patriky, y esto es Videojuegos Party Forever.